Noticieros, Rancherita del Aire. Estas medidas para limitar el cruce fronterizo iniciaron desde el pasado 20 de marzo, derivado de la emergencia de la pandemia por coronavirus y luego de un acuerdo entre ambos países. En consecuencia, dada la reducción del tráfico vehicular, también se tomó la decisión de acortar el horario de operación del Puente Internacional 1, que temporalmente funciona de 7 de la mañana a 3 de la tarde todos los días.